Hola chicos, les habla Cris Rey y aquí estamos en la grabación de mi primer videoclip de mi primera sencilla, el tema Mírame estamos aquí en backstage, estoy muy feliz, super emocionada le quiero agradecer principalmente a Dios y a todos ustedes por su full apoyo a mis patrocinantes, a los productores y en especial al Teatro Juegos por prestarnos las escenografías Chau Chau Trata de una historia de una chica romántica que día a día lo que hace es enamorarse de una chica enamorada de una forma muy tierna, nada atrevido mostrando en planos muy significativos lo que trata de una historia que es muy minimalista no tiene tantos elementos como tal, una historia muy concreta pero se define lo que es el romanticismo de jóvenes acompañado de un equipo de producción, gracias a los muchachos que colaboraron a todos, a mis hermanos y bueno, espero que les guste lo que va a ser el estreno de este video espero que les guste, quedara muy, muy, pero muy bien mírame, 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 oh baby please, estoy aquí, mírame, oh mírame oh, 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 oh promete este video, gracias a la producción de Willy Duarte estamos acá trabajando bastante fuerte, gracias a Dios las tomas están quedando muy, muy buenas así que estén muy pendientes porque este video les va a encantar en realidad oh, mírame, mírame, oh, mírame, oh, baby please, estoy aquí, mírame, oh, 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 oh mírame, oh, 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 oh Gracias.